Bueno, aunque dicen que es malo que los periodistas se conviertan en noticia, o nos convirtamos, pero la verdad es que a veces es una noticia, ¿no? En el caso de Gistau, yo recordaba antes, cuando estuvo aquí con su último libro, que Andrés y yo estuvimos ahí en plan, porque es de literatura, hay que hacer la novela larga, hay que hacerle tal, esto, lo otro, lo demás allá. Y luego, como era una gran persona, pues era una persona muy buena, muy generosa, cosa que en este mundo no es habitual, mando un récord conmigo, David, oye, dile a tu padre, que aunque la entrevista parecía que me echaban una bronca por no trabajar más, que le agradezco mucho cómo se habían leído el libro, cómo tal, porque estuvimos allá tres y yo, esta novela corta para una novela larga, no sé cuántas, no sé qué, o sea, en plan editor, porque era una bellísima persona. La entrevista ya está colgada en Libertad Digital, también en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, y es verdad que viéndola meses después, porque no hace mucho tiempo de esa entrevista, uno aparte observa el proceso creativo del escritor, cómo le entran las dudas sobre el trabajo que acaba de presentar y cómo ya él estaba dudando incluso de la novela que acababa de entregar, que acababa de parir. Sobre todo porque él veía que lo había hecho rápido, que eso pasa cuando firmas un contrato. Sobre todo en el periodismo que a todo el mundo famoso, pues enseguida te ofrecen una cosita de tal. Pero claro, una novela, novela, te exige un trabajo, que te voy a contar, Isabel, y es verdad, es que es verdad, exige un trabajo distinto. Y él era un gran y tenía el fuste para ser un novelista de época, o sea, un novelista de grandes novelas, de hacer cada diez años dos, tres novelas, pero grandes novelas. Y es lo que a Andrés y yo le decíamos, tienes la edad para empezar y hacer novela larga. Y él tenía una sobre el Real Madrid, cuando el Real Madrid no conseguía la décima, que se llama Ruido de Fondo, sobre los Ultrasur, porque él se movió mucho en ese ambiente. Era muy broncas y tal. Luego, con Romina y con los niños, se civilizó ya como un patriarca bíblico, ¿no? Y tenía ese aspecto. Un encanto de persona. David era grande físicamente y grande interiormente. Yo he escrito esta mañana en tuit, mira que era grande en todos los sentidos, y yo nunca le vi mirar a nadie por encima del hombro. Era súper humilde, era incluso tímido en el trato personal. Era encantador, era tan buen periodista como buena persona. Y era un gran columnista, pero desde el principio, desde la primera columna que firmó, era un gran columnista. Ahí, fíjate, Alejandro lo vio nacer en La Razón. Era una gran persona, un gran compañero, un gran columnista. Es verdad que, bueno, yo creo que quien detectó el talento primero, aparte de Luis María Anzón, porque era la Razón de Anzón, fue Tomás Cuesta. Tomás Cuesta es el que realmente lo hizo, el que hace, el que se inventa al columnista fue Tomás. Y además, al principio no le salía. Al principio no le salía. Es que no es fácil. Es muy difícil. Y además porque la columna de La Razón tenía un problema, que es que era muy breve. Era muy cortita, al estilo del país. Era demasiado corta. Entonces, David necesitaba espacios más grandes. Entonces, cuando ya se afianza, va cogiendo el tranquillo, y luego ya en el mundo, en ABC, en el mundo, pues ya ha hecho tiradas más largas, que es donde él, que tenía una prosa muy fluida, podía mejorar más. Pero afilaba muy bien, afilaba muy bien sus comentarios. Hoy El Mundo publica su último artículo, que no se llegó a publicar, sobre el irlandés, la película El Irlandés. Hoy lo publica el diario El Mundo. Y aparte, bueno, de ese perfil que traza Lucas, que habéis comentado hace unos minutos... Es el primero que sacó El Mundo ayer por la noche. También está el artículo de Jorge Bustos. La verdad es que es difícil contener las lágrimas, porque ves en Bustos un alumno que admira a su profesor, en este caso a su mentor casi. Sí, que es que tenían esos 15 años, que según Ortega es lo que marca la diferencia generacional. Ahora, como vivimos tantos años, no sé los años que serán, pero siempre Ortega decía que 15 años es lo que separa una generación de otra. Que es lo que separa a Bustos de... Y él cuenta cómo le protegía un poco en algunas sesiones, después de algunos artículos en el Congreso de los Diputados. Y hay que recordar también, bueno, pues algunos artículos magistrales de David sobre el post de la sesión de control, ¿no? Como ha seguido también en los últimos años el día a día del Parlamento. Si estuvo hasta en Afganistán. Era un tipo muy valiente, muy valiente. Y eso es algo que en el periodismo contemporáneo se da poco. Las cosas como son se da poco. Y era muy valiente, era implacable en sus crónicas parlamentarias que hacía para ABC, porque además de columnas, cuando estuvo en ABC hacía crónica parlamentaria y crónica deportiva, hacía de todo, valía para todo. Pero en sus crónicas parlamentarias daba estopa, pero sin misericordia, a diestra y a siniestra. Era muy valiente, pero lo hacía muy bien, de una forma muy elegante. Raúl, aquí con el que mejor empastó fue con Dieter. Con Dieter. Con Dieter. Me estaba acordando yo de una entrevista hace ya más de 10 años, que la veía ayer por la noche, que claro, estaba jovencísimo Dieter, David... Sí, claro. Y yo, como lector, y a mi generación, los que empezamos a leerle con veintitantos, recuerdo que también fue como que rompió clichés. Era el típico perfil que tenía que ser de izquierdas. Y no... Joven novelista, brillante escritor, que hace columnas con referencias culturales al cine actual, etcétera. El típico, pues como ahora... Un jabón. Un jabón. Sí, salvo en el Real Madrid, sus días han sido totalmente distintas. Que éramos jóvenes y entendíamos que te puede gustar el rock y no ser de izquierdas, que pues el Gistabu fue un referente. Bueno, es que él es un hombre liberal, de derecha liberal, y lo fue absolutamente. Y yo recuerdo la primera entrevista que la pidió él, me contó Paco Rosel, hacerme la entrevista de memoria del comunismo, que le había encantado, porque él era un tipo de buenas lecturas, pero pocas lecturas políticas. Eso sí, seguía su instinto y su moral. Dice, esto es malo. Esto es malo. Y la izquierda es mala. Y tú veías... Yo creo que no tiene ni un artículo aquí, que como dices, hay tanta gente, digamos, anfibia. Yo creo que no encontrarán un artículo de Gistabu hablando bien de la izquierda. Alcine, en sus artículos, siempre acertaba, buscaba la escena perfecta. Era muy divertido también. Sí, era ameno. Era muy divertido. En el trato personal, David era muy divertido, era muy agudo, y entonces era muy sarcástico. Hacía muchos comentarios muy afilados. Sí, pero lo que dices, pero sin presumir. No, nada, sino, era súper humilde, súper humilde. Que es en lo que se equivoca Antonio Lucas, a pesar de que está hecho con mucho cariño realmente. Y dice, bueno, umbral, es lo menos parecido a umbral que ha habido en la literatura, en el periodismo y en la vida. Yo le hice una entrevista a umbral hace muchísimos años, en su casa, y me acuerdo que me llamó la atención, porque conté en su salón y en su despacho, que es lo que yo vi de su casa, 17 retratos de sí mismo. 17 contados. Os lo juro. Pocos me parecen. Lo puse en la entradía. Hay que reconocer que era muy fotogénico. Pero se tenía a sí mismo, al óleo, al lapicillo, al carboncillo, a tal, 17. Yo me quedé perpleja. Pero eso sucede cuando alguien está muy inseguro de sí mismo. ¿Qué es lo que le pasa a umbral? Cosa que no le pasaba a David. Nada, pero llama la atención. David era como un oso pirenaico, tranquilo, plantígrado, o sea, no tenía problemas. Estaba contento consigo mismo, con su vida, con su mujer, con su hijo, estaba feliz. Era como Acab con la ballena. Exacto. Y con pierna. Sí. Pero, en cambio, umbral no, era un hombre profundamente desgraciado, inseguro, desde su origen a muchas cosas. Cuando a mí me presentó lo que queda de España, me lo presentó umbral cuando yo era el niño bonito del país. Niño, porque era casi niño, tenía 27 años cuando hice el libro. Y entonces me dice, lo único que tienes que hacer de velicos es cobrar el anticipo. ¿Cómo? Cobar el anticipo. Luego igual al anticipo. Bebía como una esponja. Era una cosa tremenda. Pero... Y había pasado necesidad. Había pasado de todo, pero había algo en él roto, algo interiormente roto, mientras que, en cambio, en David había algo tan profundamente sano. Hombre, umbral había perdido un hijo y eso marca... No, no, antes, antes, antes se había perdido a sí mismo. Bueno, y David había perdido a su padre muy joven y eso es algo que también marcó su... Pero él se hizo... Pero, en fin, en cualquier caso, David era una... Bueno, mañana el diario El Mundo va a publicar un especial recordando la figura de David. Y yo creo que a él lo que también le gustaría es que comentásemos cómo está la actualidad y cómo está la jornada. Porque además era un gran español muy preocupado por lo que estaba pasando porque esto se veía venir y él fue de los que viene diciendo que esto se veía venir. Yo, cuando los veo en Quintos de Mora, que es donde fichó Felipe a Garzón, digo, han vuelto al lugar del crimen. O sea, es una cosa terrible porque ahí es donde empieza la deriva del régimen. Ahí empezó la corrupción del régimen, empezó el día que Felipe fichó a Garzón, sabiendo lo que era. Bueno, era muy aficionado también a... A esos enjuagres, sí. Para que se hagan una idea, en Televisión Española han empezado su informativo matinal recordando la fotografía de las tres derechas en Colón y la fotografía de Quintos de Mora, haciendo una comparación de las dos secuencias, porque se cumple también unos meses de esa fotografía, de ese encuentro en Colón entre Rivera, Pablo Casado y Santiago Abascal. Y la ha comparado, acto seguido, con la foto de Quintos de Mora de Sánchez con sus ministros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al que llamó maricón, la ahora fiscal general del Estado. El lampón, Pablo Iglesias, que decía que el PSOE era el partido de la cal viva. El PSOE, que es el de Zapatero, el corrupto de Venezuela, el de Ábalos, que ha mentido no menos de 12 veces en menos de 10 días, lo cual establece una marca insuperable hasta por el presidente del gobierno. O sea, yo no sé... Bueno, pues esa es la secuencia que ha montado la televisión pública para empezar a contar las noticias un día como hoy. Y otra portada de La Razón, otra semana más, que a mí me llama muchísimo la atención. El resultado electoral de Feijo marcará el futuro de Casado. Hoy, de nuevo, Carmen Morodo, que es la persona que entrevistaba la semana pasada, la periodista que entrevistaba a Zapatero, después de las dos entrevistas con Ábalos, pues hoy se despacha con esta portada el diario La Razón, ¿no? Bueno, y al final, pues tampoco ha aportado demasiado en la información. Pero sobre todo es ridículo. El resultado de Feijo marcará el futuro de Feijo. Y de Galicia. Y de Galicia, y de Galicia. Y a pesar de haber ganado ayer el Celta, tiene un futuro complicado. El Celta y Galicia peor. Si lo gana Feijo, la cosa se puede poner muy fea. Ayer fue objeto de Mofa, Befa y Escarnio, la ministra de Asuntos Exteriores, en Twitter, porque colgó un tuit diciendo es sábado y estamos trabajando. Con una foto de Quintos de Mora. Y claro, le cayó la del pulpo, porque es que muchos trabajamos en sábados. Los Neutónomos, los que trabajan en tiendas, en fin, muchísimos españoles trabajamos en sábado y no precisamente en Quintos de Mora, paseando por una finca maravillosa y bebiendo buen vino. Donde empezó la corrupción del PSOE. Es sábado y estamos trabajando. Y sale la foto campestre de Quintos de Mora, pero de verdad. O sea, tiene el nivel de adrenalastra, es ese género. ¿De dónde ha sacado esta tía? Tiene, además, un problema con Estados Unidos verdaderamente grave. Tenemos, ¿eh? Tenemos. O sea, anteayer hizo unas declaraciones, Helio Tabrams, que es el encargado de todos los asuntos de Iberoamérica, de que, ¿cómo explica España haber recibido a una señora que no puede sobrevolar ningún espacio, Schengen y la Unión Europea? No, lo puede explicar. No lo puede explicar porque es un caso de corrupción al por mayor. O sea, bueno, a lo mejor llegan los Ferreras Rosé y lavan eso. Lo último que, además, la primera que lo dijo fue Ana Oramas. Dice, llevaban oro en ese avión, porque aquí en Libertad Digital publicamos que ese avión no iba a Turquía. Ese avión fue a Qatar, a Doha y luego fue a Turquía. Es decir, era mentira. Todo lo que han dicho era mentira. Era turco el avión, pero no iba a Turquía. Todo lo que han dicho era mentira. El avión era un avión privado que, por lo tanto, tenía el mismo tratamiento que lo militar. ¿Quién registró ese avión? ¿Quién registró ese avión para saber lo que llevaba? Nadie. ¿Quién se encarga de que no pase la aduana ni tal...? Nadie, nadie se encargó de eso, Ábalos. Pero tú no puedes ir en un avión privado sin decir quién eres... No, no, ni dónde vas a aterrizar. Es que no te dejan. ¿Quién a quién llevas? No te dejan. ¿No puedes pasar con un par? Es imposible todo lo que han dicho... Pero el mosqueo de Washington es tremendo, porque no solo lo de Eliott Abrams, es que el embajador norteamericano en Madrid convocó a dos ministros, entre ellos a la ministra de Exteriores, que luego dio una versión singular, la ministra de Exteriores, sobre ese encuentro y dijo, no, es que nos llamó para ver en qué podemos colaborar y en qué España nos... No, fue para decir qué narices ha pasado con ese avión, qué narices ha pasado con la mano derecha, con la mano derecha de Maduro, y qué narices está haciendo el gobierno español con sus relaciones internacionales, y al día siguiente en el país salía la información diciendo, cuidado que Moncloa se plantea qué hacer con las bases de Rota y de Morón, cuidado, Washington tiembla, como decía aquello de... La Casa Blanca se está temblando. Lo que nos faltaba, de ver a Estados Unidos ahora de... No, pues fíjate para las exportaciones, hay una cosa además fea que ha hecho este asqueroso gobierno. Esta es una inútil, la que han puesto en exteriores, eso es una inútil total. Trabaja los sábados. No, no, no hay una inútil, pero es que además ha tratado de poner como escudo a Repsol. Y Elliot Abrams, que evidentemente tiene un nivel superior al de la NECANE de exteriores, que no sé ni cómo se llama, y además que Marta, si es que no es nadie, ni lo será nunca. O sea, dice, pero vamos a ver, ¿cómo va a estar interesado Repsol en interferir si tiene muchos más intereses fuera de Venezuela que dentro, por ejemplo, en Estados Unidos? Cosa que es verdad. ¿Y eso no lo sabe la NECANE? No saben nada. No saben nada y además no tienen la humildad de aprender. Arancha González. Dice ella. Arancha González. Dice que se llama, a lo mejor. Y escudarse detrás de la Unión Europea no sirve de nada, porque Estados Unidos distingue muy bien quiénes son sus amigos de sus enemigos. Eso siempre. Y con Trump, además, esto del multilateralismo y estas bobadas. No, no, es que además eso se acabó. Tienen relaciones bilaterales. Con cada país ellos marcan la relación que quieren tener. Sí, sí. El otro día en el Parlamento, en el Congreso de Estados Unidos, la reunión conjunta en el discurso del Estado de la Nación, Congreso-Senado, lo único que une a demócratas y repubblicanos es el aplauso a Guaidó. O sea, el único elemento en común de política bipartidista que allí gusta mucho, y en Washington angustia, porque hay cosas que un imperio tiene que hacer por consenso, es Venezuela. Bueno, pues en Venezuela, el único país europeo y occidental supuestamente aliado de Estados Unidos, tenemos bases militares desde tiempos de Franco, y menos mal, pero tenemos a Marruecos que es aliado de Estados Unidos, y eso es un problema serio, que ya nos pasó con la Marcia Verde. Bueno, pues nada, aquí la Nekane diciendo que sin enterarse de nada. A mí me recuerda a Morán. Me recuerda cuando Morán nos quería meter con los no alineados. Pero Morán era un ideólogo. Es que este es el mismo nivel. Pero Morán era un ideólogo, este es el alfabeta. Pero era un ideólogo siniestro. Y además lo cambió Felipe al año y medio. Y profundamente sectario. Absolutamente. Y una cosa, pues estaba por el mismo camino, y eso sabe muchos idiomas. Pero bueno, saber muchos idiomas no significa que uno sea muy listo. Tontos en siete idiomas. Ortega, cuando quería meterse con Madaria, decía al tonto en siete idiomas. Exacto. La diferencia es que ahora dentro de España tenemos un golpe de Estado, y que la situación ya interna es lo suficientemente complicado para buscarse enfrentamientos. Este es el gobierno arrodillado ante los golpistas, lamiéndoles las botas, que es una cosa... Se lo tiene muy fácil Estados Unidos para tocarnos las narices. No, pero es que al mismo tiempo dice... Con apoyar a los separatistas catalanes... Sánchez también dice que nosotros ni con el eje franco-alemán, porque nosotros ya tampoco... Digo, oye, perdona, si es Macron el que ha dicho que dónde vas tú, que yo quiero el de Polonia, que contigo no vamos a ningún lado. Dicen, nosotros nos distanciamos del eje franco-alemán en Europa, porque estamos buscando un aliado. Un aliado estratégico es Letonia. Había ayer un artículo de Leer Iglesias, buenísimo, contando la vida del Letón. El Letón es un esbirro de Putin en Letonia, que ha defendido siempre a los rusos en Letonia, que son popularísimos, o sea, enormemente populares. Las repúblicas bálticas los quieren mucho a los rusos. Mucho, mucho, enormemente. Este es un sicario de Putin en Letonia, que además confiesa que nunca leyó la sentencia que viene a investigar. Y dice, pero bueno, ¿quién eres tú para investigar nada? So payaso. Tú lo que tienes que hacer es volverte a la Lubianca, que es tu sitio. Pero, por supuesto, en televisión española, en la sexta, en fin, en todas las televisiones se apresuran a decir que viene un relator de la ONU. O sea, sin precisar, viene un relator de la ONU para darle ahí un alcance. ¿Y qué es el Consejo de Europa? Desciende de los cielos un relator de la ONU para garantizar que aquí en España haya democracia. Es una cosa. En Letonia hay un artículo de la Constitución que prohíbe tener doble nacionalidad, precisamente para que los rusos que invadieron Lituania con el fin de ocupar desde dentro el país no puedan ser lituanos y rusos a la vez. Tengan que elegir. Si quieres ser lituano, dejas de ser ruso. Si quieres ser ruso, dejas de ser lituano. Ese es el cariño que tienen en Lituania, Letonia y Estonia a los rusos. Y este es el esbirro de los rusos en Letonia. Esa es la catadura del personaje. Tenemos que enviarlo. Pues a toda la familia que he estado. Claro que sí. Porque es un momento duro y, venga, mucho ánimo. Pues para ellos, Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, para Farmacia y Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Seguritas directo. Vamos a proteger lo que tenemos, Federico. Nuestra vivienda, nuestro negocio, el que lo tenga y, por supuesto, nuestra familia. Mira, Raúl, protege la primera división del Celta. Gracias a Pion Existo. ¿Quién lo diría? Ya tocaba. Ya tocaba. Llevaba unos años ahí. Es un sufrimiento. Acabas el partido agotado. Raúl, ya nos vamos a ver. Sí, 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 sí. Os esperamos en primera. Oye, oye que... Bueno, bueno. No, no, vamos a ver. Hacemos un eco. El derbi hay que recuperarlo, ¿no? Pero vamos a ver. Es que el Zaragoza lleva ocho años esperando ese momento. Hay sitio para el Zaragoza y el Deportivo, los dos. Pero entonces tendrá que bajar el Celta. No, sube en tres. No, el Celta no bajará. Ya verás cómo son en la corona. Está, puede subir en Sporting también. Eso lo hablaré con Rubén Fernández. Está un poco más delicado. Pero bueno, aquí cuidamos la privacidad y la seguridad y la propiedad de todo el mundo. Efectivamente, con las alarmas de Securitas Direct y también con esa aplicación, Guardián SOS de Securitas también, que vela por la seguridad de nuestros mayores, de los más pequeños de la casa y de la nuestra, por supuesto, también. Nos la descargamos en el móvil y en caso de riesgo, bueno, pues apretamos ese botón, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitemos. Teléfono gratuito, 900-130-900 y los vídeos demostrativos en SecuritasDirect.es. 900-130-900. ¿Siguen las rebajas en el Corte Inglés, Celia? Siguen las rebajas y San Valentín. ¡Oh, amigo mío! Dile lo que te enamora. Ajá. Es el hashtag, no lo digo yo. Bien, está bien. Dile lo que te enamora. Claro, no le vas a decir lo que te da asco. No, hombre, no. No es el día. Asco es imposible. Pero digamos lo que te molesta. Claro, si ya partimos del asco mal, por eso digo, pero bien. Claro, no, no, pero no digas lo que... Lo que te molesta y no, no. No, no es el día. No, efectivamente. Es un día, como decía Van Gaal, todo positivo, nada negativo. Eso es, siempre negativo, nunca positivo. Aquí hay que ser positivo. Positivo. En San Valentín, positivos. Claro, le dices, te quiero mucho y le regalas una cámara instantánea. Más que la trucha al trucho. Más que la trucha al trucho. Canon Zoe Mini, os hacéis una instantánea en cualquiera de los fotocalls que tenemos, la subís a Instagram, dile lo que te enamoras, es el hashtag, y puedes ganar nuestro concurso 10 comidas románticas para dos personas. O una cajita de bombones, las hay monísimas, así como con forma de corazón. No falla nunca. Eso no falla, porque, hombre, bombones, no que esto engorda. Da igual, pero un día es un día. Tú estás estupenda, ¿cómo que engordas esto? Ay, estupenda, estupenda. Engordas nuestro amor y estas cosas. Siempre, siempre estabas estupenda. Ay, ay. Ay, San Valentín. Sí. Bueno, el tiempo está muy sencillo de contar, es muy fácil. Va a seguir lloviendo en Galicia. Bueno, en Vigo yo creo que ya ni va a llover, estarán hoy de celebración. A lo mejor, bueno, lloverá un poco, que hace bonito. Ayer lo había. Bueno, pues hoy saldrá el sol. Bueno, va a haber nubes claros, chaparrones y tal en Galicia, algo en Asturias, los montes de León y paren de contar. En general cielos rasos y empiezan a subir las temperaturas esta semana. No, gran cosa, pero sube. En Madrid nos vamos a 16, la máxima nacional en Valencia con 25 grados y la mínima naturalmente, como todo el año, en Teruel, en solitario, un gradito. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Sabías que la energía hidroeléctrica representa el 65% de la energía renovable? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana, es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Pues el IBEX 35, Federico, está cayendo en este momento un 0,14%. Es verdad que la semana pasada fue la mejor semana desde 2016 para el IBEX 35, que ha visto cómo han cerrado a la baja las bolsas asiáticas en el día de hoy, porque lo que era optimismo la semana pasada, pensando que el tema del coronavirus se iba a apaciguar o iba a entrar, digamos, ya en línea descendiente, pues esto no se ha confirmado y continúan las alertas encima de la mesa. Así que, como te digo, en este momento el IBEX 35 se deja un 0,17%, 9.795 puntos para el 35. Bueno, Verónica, la noticia de interés general de la ONCE de interés cultural. Y viene, está protagonizada por Miguel del IBEX. La Biblioteca Nacional va a dedicar una exposición al escritor en el centenario de su nacimiento. La muestra va a acoger 250 piezas, entre las que se encuentran manuscritos originales de sus obras, fotografías y objetos personales para conocer más de cerca al autor. Del 20 de marzo al 21 de junio va a estar en la Biblioteca Nacional. Pues muy bien. Hacemos una pausa. Está ya Isabel Díaz Ayuso. Después de un fin de semana, bueno, pues lleno y repleto de declaraciones donde la presidenta regional, bueno, pues ha abierto los brazos, podríamos decir, a Ciudadanos para hacer una coalición en Madrid. Y Aguado... Y entonces, Aguado ha dicho que no. Como si se los abriera a él. Eso me hace una gracia. Bueno, ahora lo hablamos con ella. Cariño. ¿Qué? Bueno, Isabel Díaz Ayuso, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, no sé que tiene tan buena sonrisa y tan buen aspecto con la que cae todos los días. Usted ya se acostumbraba a la lluvia fina y a la gruesa. Sí. Cuando no son rayos de monasterios, son truenos de Ignacio Aguado. Sobre todo lo que tengo claro es que Madrid se ha convertido, siempre ha sido una comunidad autónoma vital en España, pero ahora es algo más. Es una tabla de salvación para todas aquellas personas que no quieren perder el control de sus vidas. Es una España dentro de otra, donde la gente viene a vivir en paz, a que la dejen en paz. Huye, huye a vivir en paz y en libertad. Y por eso, como es tanto lo que nos hemos dado aquí en Madrid, lo único que tengo que hacer es mirar lo importante y... Bueno, ¿cómo está la cuestión de la confluencia que usted ha defendido este fin de semana con Ciudadanos siendo respondida por Ignacio Aguado? Yo decía en broma, pero no muy en broma, que usted hablaba de Ciudadanos, no de Ignacio Aguado. Pero, como tiene tan gran opinión de sí mismo, lo ha tomado como una cosa personal. ¿Cómo se hace entender en un partido como el PP, que es muy complicado, ya está el País Vasco para demostrarlo, porque hay gente que no entiende lo que no quiere entender, y algo peor, en un partido, en horas bajas, pero que sin embargo resulta que Madrid tiene un grupo parlamentario muy poderoso, que no ganó de milagro las elecciones, pero que quedó cerca, y que sin embargo ahora está en el peor momento casi desde que... Después de las segundas elecciones en Barcelona, y a partir de las terceras empezaron a crecer, yo creo que ahora es el momento más delicado. ¿Qué relación tiene usted con el grupo parlamentario, no con Ignacio Aguado, sino con el grupo parlamentario de Ciudadanos, y qué cree que Inés Arrimadas, que el mes que viene será presidenta de Ciudadanos y todo va bien, es en marzo, creo. Sí, en marzo. En marzo. ¿Qué cree que puede salir de lo que sería realmente el gran escaparate del acuerdo PP-Ciudadanos, que sería Madrid? La relación que tengo con los diputados de Ciudadanos es muy buena. La mayoría son diputados que tienen gran ilusión en la Asamblea de Madrid, que están trabajando fenomenal y que ayudan y cooperan con el gobierno, que es lo suyo, porque es un sinsentido hacer oposición desde la Asamblea al gobierno, que luego mantenemos juntos. Y después tengo la esperanza de que Ciudadanos sea lo que quiera Inés Arrimadas, y yo deseo que le vaya muy bien y que juntos podamos seguir defendiendo todo aquello en lo que creemos, que es mucho más de las cosas que nos separan, y aún más en un momento como el que estamos viviendo en España, donde yo siempre digo que hay un eje donde estamos unos a un lado y otros al otro. Por un lado estamos todos aquellos que no queremos perder el control de nuestras vidas, que esto va más allá de solo izquierda o derecha, y por eso creo que incluso hay socialistas de otras comunidades autónomas que son conscientes de lo que está sucediendo en España y no piensan dejar que de manera mansa les estén robando la autonomía para pagar la corruptela del independentismo. Tenemos ya varias autonomías que son un ejemplo. Y también estamos en ese lado todas aquellas personas que no pensamos mofarnos ni de las víctimas del terrorismo, que no queremos que nos vengan a decir cómo pensar, porque estamos en este punto en el que ya te dicen cómo pensar, cómo ser buena mujer, cómo vivir, cómo comportarte, y que no queremos tampoco caer en los mantras repugnantes que siempre nos han hecho tanto daño, de rico o pobre, arriba o abajo, etcétera. Que tampoco queremos que la educación sea tutelada por el gobierno de España, que no queremos, bueno, básicamente que nos dirijan. Y luego al otro lado pues están todos aquellos que han estado durante largos años trabajando para destruir el país y que ahora mismo se han visto en una oportunidad única donde todo les da igual, los parlamentos, los medios de comunicación, la oposición. Y desde luego yo estoy en el primer eje. Y creo que somos más aquellos que queremos lo mismo y luego lo demás están esos pellizcos de monja a los que no pienso atender. Bueno, la cuestión del IVA, eso es algo más que una cuestión, porque estamos hablando de un robo. Es decir, ustedes tienen una, mejor dicho, el gobierno, el Estado, tiene una deuda con ustedes, no solo con Madrid, sino con otras comunidades, sobre todo del PP, que es la que más, las que mejor funcionan financieramente, porque aparte de Madrid, que es la que más crece, probablemente la mejor gestionada sea Galicia, teniendo en cuenta una población tan envejecida y una infraestructura tan complicada de atender. Luego Castilla y León le pasa algo parecido, también con mucha gente mayor, la población concentrada, cuatro o cinco grandes ciudades, pero claro, es la región más extensa de Europa y sin embargo han tenido siempre una gestión y desde luego la primera, la mejor educación de España, la mejor educación primaria, que es la base de todo. Y probablemente el caso más escandaloso es el de Murcia. Yo no recuerdo nada igual comparado con que haya una partida de 300 millones, ciento y pico para entregar ya, para los efectos de la tormenta de la Dana de hace unos meses y el desastre ecológico del Mar Menor, que hay miles de peces muertos ahí flotando, que es una cosa pavorosa, y que el gobierno se niegue a firmar un papel para recoger el dinero que va a Murcia, porque dicen, si quieren bajar, es que allí bajan los impuestos, es que hay déficit, y lo dice la Marisu Montero, que convirtió en ruina, ya era mala, pero demolió por completo la hacienda de Andalucía durante tantos años. Yo no sé qué es lo que pueden hacer, he visto que ahí la Feijó desde luego dijo, yo lo llevaré a los tribunales, como si fuera una garantía los tribunales en España, pero bueno, ¿qué es lo que piensan hacer? Porque incluso algunos del PSOE, estos que no se atreven a hablar mal de Sánchez, pero claro, quieren cobrar el IVA, está el caso de La Mancha y algún otro país, no sé si Aragón entrará en eso, porque Lambán está ahora callado. Pero, ¿qué piensan hacer? Porque estamos hablando de muchos millones. Bueno, ya hemos hecho mucho, de hecho, desde que el gobierno nos dijo que no nos iba a devolver, llegamos a estar en deuda en 1.237 millones, y a base de forzarles y llevarles a los tribunales, ya hemos recuperado 800 millones de euros. Madrid, desde el principio, desde aquí vimos claro que lo que no íbamos a permitir es quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo nos van robando la autonomía a unas comunidades autónomas y les dan absolutamente todo, ya no a otras, porque no es una cuestión de que vayan a sufragar servicios públicos de los catalanes, es a la corruptela que denunciaré todos los días de mi vida mientras esté al frente de la Comunidad de Madrid, que es una corruptela insoportable, y que hace que otras comunidades autónomas se queden a cambio de nada mirando. Pero hay cosas todavía más graves y que van a seguir ocurriendo en esa agenda para el reencuentro, esa reunión bochornosa bilateral donde se trató a Cataluña, una vergüenza, donde trataron a Cataluña como si fuera otro país, donde por supuesto, bueno, pues vimos todo aquello, ya quedaron, desde luego hablaron de varias cosas, muchas de ellas, a nadie nos dieron información, como esa hoja hacia la autodeterminación, el tema de las amnistias de presos, etc. Pero sí se había reflejado en la reunión que tuvieron los consejeros de Economía y de Hacienda de distintas comunidades autónomas el viernes, cuando la ministra Montoro ya les anunció que iban a permitir el déficit a la carta, que es algo ya para morirse. Eso significa que todas las comunidades autónomas que estamos cumpliendo con el Estado, con nuestras obligaciones, gestionando presupuestos y no sentimientos y bajando impuestos, que es de ley, que hay que hacerlo, bueno, pues todas estas autonomías se van a ver perjudicadas y todas aquellas que están gastando por encima de sus posibilidades viviendo a costa del erario público podrán seguir endeudándose. Bueno, eso es el, bueno, la ley del embudo típica de este PSOE. ¿Hay otra cosa ya? Reparto juego y pregúntelo. Perdón, hay muchas más deudas con Madrid. Hay más de 5.000 millones de euros que iban destinados a las cercanías que no se nos está dando. El tema de la ley de dependencia se supone que es un pacto en el que las comunidades autónomas sufragan el 50% y el Estado el otro 50% y Madrid se está poniendo más del 80%. O sea, en todas las partidas, en todas las políticas, estamos viéndonos perjudicados por el gobierno de España, no solo en el IVA, es mucho más. Es la dejación constante, es la situación en la que tenemos, por ejemplo, las casas cuartel y las comisarías en la Comunidad de Madrid que están en estado calamitoso. Son muchas cosas, años, que han estado en estos últimos dos concretamente mirando para otro lado y desde luego Madrid es el objetivo abatir sin ninguna duda y va a ir muchísimo más allá de la cuestión del IVA. Va a ir sobre todo en contra de la libertad educativa, la educación concertada, la educación especial, las empresas y lo que ellos llaman ricos que, bueno, pues son economías que mueven las economías de otros a su vez. O sea, que esto es mucho más allá del IVA. Bueno, es que antiguamente se llamaba eso un modelo de sociedad y claro, el modelo de sociedad en el tiempo de la Guerra Fría estaba muy claro. O eres comunista o eres capitalista, o eres liberal demócrata o eres totalitario. Lo que pasa es que ahora está todo muy camuflado. Nos acaba de llegar la noticia y nos decía ahora Alejandro que Estados Unidos se plantea a sancionar a José Luis Rodríguez Zapatero como cabeza de ese lobby el que está también Lula da Silva, Dilma Rousseff, algunos que entran y salen de la cárcel como deberían estar en la cárcel por los 25 malditos del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro, que es un régimen genocida, narcotraficante, hay otros países como la Fiscalía de Bolivia que ya ha reclamado como testigo presuntamente para inculparlos luego a Zapatero a Pablo Iglesias, a Errejón, no sé quién era el cuarto, pero aquí hemos vivido el esperpento en Barajas, aquí en Madrid, de la historia de Delcy Rodríguez que ya va, no sé si hay, probablemente por la vejésimo novena versión de Ábalos, por supuesto también falsa la última, pero lo último que sabemos es que un vuelo que no podía sobrevolar territorio español, que no podía aterrizar en España, una señora que no podía estar aquí sin ser detenida para ser deportada o para mandarla a los calabozos de Plaza Castilla y juzgarla por crímenes contra los derechos humanos en la Corte Penal Internacional, estuvo aquí, bajó aquí, pisó el suelo y tuvo un vis-a-vis, ayer se acabó la ABC que hubo dos vis-a-vis, bueno, había comentarios ayer en el mundo estos se casan seguro y había otro que añadía, solo por el interés, la quiere por su dinero, o sea, bueno, era como first dates, pero, bueno, en este first, second, second date, porque, bueno, pero yo no sé hasta dónde se puede llegar en descaro dentro de la corrupción, claro, tienen todas las televisiones a favor y esto les da, digamos, una impunidad, pero claro, cuando ya no puedes aterrizar en Estados Unidos, no puedes aterrizar en España, porque nunca debió aterrizar la Delsi, Delsi la fea, como le llama Jaime Belli, aclarando que Betty la fea en el fondo era guapa y esta no tiene remedio ni solución y es más mala que un dolor, ¿cómo será de mala que le llamaba huevón al propio gorila rojo en el consejo de ministros? O sea, su padre, un denotado criminal, un connotado terrorista, asesino, etcétera. Bueno, pero, ¿cómo es posible que, al menos en la imagen, este gobierno se cuide tan poco en algo como Venezuela? Lo último que ha dicho Ana Oramas es que en ese avión había oro y es posible porque nadie, nadie se atrevió a subir a ese avión al final, ni siquiera a Ábalos. Se ven con cuatro años por delante para cometer todo tipo de fechorías sin límites, con barra libre, porque ¿quién les va a hacer oposición si en este país en cuanto a lo más mínimo cualquier acto de este gobierno te arrinconan de extremo? Yo estoy todos los días en muchos medios de la izquierda soportando la etiqueta del aladura, como si eso te fuera a complejar y por supuesto para que te calles porque si no te arrinconan como un extremo. A mí me lo hacen constantemente absolutamente todos los días y un hecho que me parece muy llamativo es que el presidente Guaidó ha tenido más interés por conocer la Comunidad de Madrid que Pedro Sánchez. De hecho, de las primeras cosas que hizo fue visitar la Real Casa de Correos que es la sede de todos los españoles en la Comunidad de Madrid y por eso a mí ahora hay un sector político que me está buscando las cosquillas porque posteriormente nosotros le alojamos en unas dependencias de la Comunidad de Madrid simplemente para que pudiera estar un rato tranquilo y con seguridad porque ¿dónde le alojo? ¿En una pensión enfrente de la calle Cerraz? ¿Dónde se puede quedar este hombre unas cuantas horas hasta coger un avión y reunirse con su familia incluido su padre al que llevaba cinco años sin ver? Pues simplemente por este hecho yo tengo que estar ahora dando explicaciones y me están persiguiendo después de lo que hemos vivido con Ábalos. Bueno, pero eso es... Esa es la doble vara de medir de esta gente. La ministra de Exteriores en la entrevista creo que era en El País decía denunciaba el uso partidista de la visita de Guaidó por parte de algunos partidos políticos yo creo que la estaba mirando a usted directamente el uso partidista y lo volveré a hacer y cada vez que alguien que esté en esa situación y que venga de narcodictaduras y busque auxilio en su hermana patria que es España desde luego tendrán alojamiento por mi parte y no me importará buscarme cualquier problema si desde luego dentro de mis posibilidades y mis dependencias lo que puedo hacer es alojarles y desde luego tratarles con la dignidad que el gobierno de España no hizo cuando visitó Guaidó nuestro país. Pues muy bien hecha. Bueno, perdón, Isabel. Yo quería felicitarla públicamente a usted y a su gobierno por ser Madrid la locomotora económica y de creación de empleo de España y además la comunidad más solidaria y eso es algo que subrayo siempre además la comunidad de lejos más solidaria con el conjunto de España y hacerle dos preguntas usted misma lo ha dicho aquí va a haber dos batallas una es la de la bajada de impuestos el gobierno no va a cejar en su empeño de que Madrid suba impuestos cobre impuestos de sucesiones y donaciones suba los impuestos que ha bajado etcétera esto va a ser una ya lo intentó Montoro efectivamente y resistieron Esperanza Aguirre y después Ignacio González que se batió el cobre y luego hasta Cristina hacía Fuentes y bien que lo pagaron todos ellos esa resistencia todos lo pagaron o sea que todos además de la misma manera todos de la misma manera puñalada trapera puñalada trapera de los suyos propios y este gobierno que encima es del PSOE lo va a intentar con denuedo y la otra batalla efectivamente va a ser la de la educación ya van a por la educación especial que es algo que las familias que tienen hijos necesitados de educación especial están desesperadas sabiendo la que se les viene encima entonces la pregunta es yo no tengo duda de que usted va a dar esa batalla pero va a contar con la ayuda de Ciudadanos y de Vox en esas dos batallas con la ayuda incondicional o no bueno en primer lugar efectivamente la buena marcha de la comunidad de Madrid que es insisto la casa de todos los españoles porque cuando uno aspira o preside una comunidad autónoma no preside solo un rinconcito yo por lo menos no soy regionalista y siento que esto es simplemente España que funcione como hasta ahora ha sido gracias a mis antecesores a la política sin complejos que han puesto en marcha en esta comunidad donde de manera auténticamente liberal han puesto a la persona en el centro de nuestras decisiones de nuestra política y nunca han gestionado bajo un tutelaje como digo ni sentimental ni impositivo esto ha hecho que la fuerza de empresarios autónomos comerciantes y todos aquellos valientes porque al final es de valientes poner en riesgo el patrimonio de tus hijos para crear empleo para abrir un negocio etcétera es precisamente su empuje el que nos ha traído hasta aquí y lo único que yo he de hacer es interpretar la realidad ver cómo están las cosas y simplemente respetar que el camino siga siendo el mismo y no solo se trata de no de bajar impuestos que es lo que queremos hacer sino también de no subirlos que en este momento es casi como si los bajaras suena a la misma música celestial efectivamente esta es una de las batallas principales que se va a librar en la Comunidad de Madrid y nosotros la vamos a dar sin cuartel porque lo tenemos claro que ese es el único camino para que las economías prosperen para que la gente se arriesgue y para que las sociedades avancen y también sin duda va a ser la de la educación yo desde luego tengo la suerte de cuando hicimos el reparto de consejerías tenía claro que la educación era la batalla fundamental hemos dejado muchos sectores en manos de la izquierda durante muchos años esos sectores que daban sentir a la nación y a la idea de proyecto del centro derecha pero tenía claro que la educación no podía seguir estando en peligro y desde luego mientras esté bajo la tutela del Partido Popular no lo va a estar nosotros sabemos que cada familia tiene que elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos que tenemos que permitir que sean los padres los que eligen en libertad a qué colegio llevarles y eso como lo sabemos y lo hemos defendido siempre pues vendrán distintas batallas será la educación especial que hay que tener mal corazón para atacar a esos colegios y hay que ser un insensato para pretender cerrarlo sin tener ni idea de que la exclusión es un camino o sea es un final pero no es un camino y cada padre elige cómo quiere hacerlo con un hijo que encima tiene algún tipo de discapacidad con esas dificultades como lo es también el bachillerato de excelencia porque el socialismo es un mantra que iguala no solo en lo económico sino también en las oportunidades el socialismo pretende hacer felices como dicen ellos a los niños por el hecho bueno yo creo que de ser niños todos igualados a la baja y sin embargo yo siempre he entendido que la educación es la única palanca para que personas sin ningún tipo de recursos lleguen tan lejos como su capacidad y su esfuerzo les lleve y que precisamente las personas excelentes son las que cambian el mundo si todos fuéramos iguales no habría cirujanos que salvan vidas no habría pilotos no habría gente excelente que es la que de verdad transforma y cambia las cosas la excelencia no se consigue igualando la excelencia se persigue se consigue permitiendo que la gente crezca evolucione y llegue tan lejos como digo su esfuerzo su capacidad así les lleve por eso la educación excelente está también en el ojo del huracán ya han atacado al instituto público San Mateo de la comunidad de Madrid que pretende que es una vieja obsesión de comisiones obreras es la manía con San Mateo es verdaderamente patológica es patológico es para denunciarlo por delito de odio sea un centro que es modélico en España que además arregla la vida de muchas familias que estaría sería una vida imposible tanto los que tienen problemas por abajo como por arriba porque hay que decir que capacidades especiales no significa gente a veces que tiene una minusvalía ni una vida sencilla no, no, no a veces es al revés a veces es que un genio un genio se aburre el primer mes y luego no te deja dar clase quiero decir que es un problema real en un sentido y en otro y luego que consigue de hecho el socialismo con esas políticas es de evaluar los títulos al final todo el mundo estudia cualquier cosa y no se trata de eso se trata de que los mejores estén en los mejores puestos y de que aquellos que tienen algún tipo de dificultad el sistema les ayude a salir adelante por eso yo creo que como no hay dos personas iguales ni dos familias iguales la educación es esencial en esta batalla y eso es lo que vamos a defender en Madrid y también tengo claro que ahora que hay tantos debates sobre el adoctrinamiento etcétera Madrid nunca ha gestionado un proyecto de adoctrinamiento nunca hemos promovido que los niños en Madrid eran primero madrileños y luego españoles ni tampoco le hemos dicho a las familias cómo tenían que educar a sus hijos aquí para todos los colores y en todos los colegios y es algo que se ha convertido en un modelo de éxito que permitía el bilingüismo en aquellas familias que no tenían recursos para estudiar en inglés algo que anteriores generaciones nunca tuvimos es un modelo que ha funcionado que lo vamos a seguir defendiendo y luego ahondando en nuevos problemas que sí que tienen los estudiantes de hoy y que es algo que siempre se deja fuera del debate y es el tema de las nuevas tecnologías yo creo que el futuro pasa por ellas es evidente que del mismo modo que se dejó de estudiar de otras maneras ahora la tecnología va a ser clave en todo esto pero tenemos un problema gravísimo con los teléfonos móviles porque los teléfonos móviles le están robando la infancia a los chicos porque ahora mismo el regalo estrella en la comunión es un móvil y los niños con 9, 10 años a través del móvil ven todo tipo de contenidos agresivos de violencia de pornografía son temas muy adictivos que rompen la relación entre ellos que les rompe también con algo tan importante para mí en la educación como es la tolerancia o sea el esfuerzo la tolerancia pero sobre todo también la resistencia a la frustración las nuevas generaciones a través sobre todo del uso desmesurado de la telefonía lo que les sucede es que quieren todo para allá no tienen paciencia y desde luego está habiendo un repunte de violencia entre menores y de agresiones sexuales y eso se imparte por el uso desmedido que hacen de estos teléfonos y porque tanto que muchas familias se preocupan con qué les están dando los profesores en clase no saben que luego su hijo al salir del colegio enciende el móvil que le han regalado y está viendo pornografía en grupo entonces tu profesor y haciendo sexo en grupo la mayoría de tus profesores se levantan todas las mañanas yendo a clase para dar lo mejor de sí mismos para enseñarle a tus hijos dónde están los ríos dónde están las montañas y cuatro cosas importantes que es a lo que se va al colegio a que te instruyan pero Isabel el otro día estaba ahí donde está usted ahora estaba sentada Rocío Monasterio este viernes entonces planteó la famosa cuestión del pin parental de una serie de contenidos y este fin de semana además lo vimos en Twitter Carla Toscano hablaba y mandó hizo un hilo en Twitter que la verdad es que valía la pena porque se trate de hechos aislados pero es verdad que había un adoctrinamiento en charlas extracurriculares de la COGAN que en asuntos hay aspectos que resulta sencillamente ridículo o sea lo de ridiculizar el amor romántico y tal bueno es una cosa ya de fantasmas pero claro tenemos un 8M donde se persigue una sociedad lesbofeminista anticiseteropatriarcal que dentro de poco no van a caber ya las palabras en el diccionario etcétera la diputada de Vox se refería a las bueno a los trípticos las agendas para la igualdad de género y la ley de violencia de género que se pueden solicitar en los centros escolares y que los directores de los centros pueden solicitar para distribuir entre los alumnos bien y hay que decir que había unas entre los comentarios había algunos a favor otros en contra no a favor de esas cosas que es un poco difícil estar a favor de esa basura pero sí decir y por qué no abordan directamente la liquidación de los dos puntos de la ley LGTBI que puso en mala hora Cristina Cifuentes con Ignacio Aguado porque al final son dos cosas que teniendo la mayoría en la asamblea se podrían abordar eso no eso hombre vamos a ver a mí esto muchas veces cuando uno se equivoca o se deja llevar después luego tiene un efecto contrario de respuesta y entiendo que muchas familias puedan preocuparse por las leyes tal y como se han aplicado no se han aplicado como se han cocinado en la asamblea de Madrid y yo entiendo que estas leyes tenían una filosofía de partida que no era negativa por eso en su momento desde la asamblea de Madrid se posicionaron a favor o simplemente se abstuvieron los grupos parlamentarios de partida el hecho de buscar respeto a las aulas contra la discriminación etcétera no parecía una mala idea pero desde luego por el camino se fueron imponiendo los colectivos que siempre politizan absolutamente todo lo hacen con la sanidad lo hacen con la educación es que politizan los sentimientos que no van a politizar también el sexo entonces cuando estos colectivos se hicieron tan fuertes en estas leyes desde luego lo que consiguieron es hacer un flaco favor porque ahora muchas familias a su vez lo sienten como una agresión y eso es lógico lo que está claro es que en los colegios de la Comunidad de Madrid para que estas asociaciones den estas charlas tienen que solicitarlo tienen que aceptarlo el colegio y tienen que quererlo cada padre y una vez que están en estas charlas también hay un profesor del colegio presentes a mí me gustan estas charlas más o menos pues depende a lo mejor ya mis hijos no les querría llevar a estas charlas tengo la oportunidad de que así sea y de hecho ha habido colegios que se han negado a dejar que las asociaciones pasen ¿qué es esto del ramo romántico? esto es de un sectarismo aparte de ridículo lo que tengo claro es que no tienen fin criminal es decir es criminal y criminoso están educando a los niños en un odio a un sexo que es el de su padre a una familia que es la que tienen en función de no se sabe muy bien además el amor romántico también puede producirse entre personas del mismo sexo ¿qué pasa con el amor romántico? tenemos que volver a la antigüedad no no es que solo el amor o es romántico o no es amor es que estás el lesbofemismo solo dentro del mismo sexo el amor es romántico tú eres el amor es que si no no es amor es como estar en contra de la nieve blanca es difícil que se cambie Federico por eso te decía de broma lo de olvídate porque es que no tenemos mayoría no tenemos mayoría y además está todo tan sumamente politizado está todo tanto en los extremos esa guía se podrá modificar la guía sí pero no hay mayoría porque Ciudadanos no lo querría nunca porque al final todo lo que digo que hemos entregado siempre a la progresía tirana que da sentido a nuestra forma de pensar lo hemos ido haciendo mansamente tiempo a tiempo a tiempo y al final han ganado esa batalla y al final está todo de una manera está en tal llevado al extremo que si yo hablo de modificar puntos porque no es muy liberal la inversión de la carga de prueba y tener que estar defendiendo algo así pero si tú lo llevas para modificarlo ya te llevan al extremo de que ya eres un homófobo porque quieres modificar estas leyes pasa con el aborto la cuestión es si tiene mayoría o no tiene mayoría y pasa con el aborto y pasa con la etanasia y pasa con los miles de temas que vamos a seguir viendo mes a mes porque son al final señuelos que nos van poniendo y donde desde luego yo tengo claro que en la asamblea de madrid es algo que le he dicho a mis diputados no tengáis complejo ni miedo al teletipo porque estamos ahora mismo en el medio de muchas peleas yo nunca más voy a permitir que el teletipo nos arrastre me llamarán en algunas ocasiones en un extremo para un sitio para el otro me pasa en cada debate en cada pleno no importa pero si al final te mantienes firme tu electorado volverá a encontrarte este es un debate que hemos tenido porque ahora nosotros nos encontramos en el medio de muchos partidos y se lo digo siempre a mis diputados en la asamblea no tengáis miedo al teletipo no pasa nada ya todo se colocará pero cuando vas legislando te vas callando no vas dando según qué batallas para que no te digan al final desde luego no vas a contentar al que no se va a contentar la izquierda cada vez está convirtiendo en más tirana en España y no va a ceder jamás en absolutamente nada y tu electorado te va a percibir cada vez más lejos y llega un momento que no saben qué piensas puede decirle a Rocío Monasterio que lo verá con simpatía que eso es lo que dijo Juan Pablo II al llegar a España que digo no na vete paura no na vete paura giovani españoli no na vete paura o sea no tengáis miedo una cosa muy rápida que queda poco tiempo sí porque hay muchos oyentes que me preguntan cosas telemadri telemadri que que nos puede decir el primer plano ahora de Isabel Díaz Ayuso telemadri bueno por ahora lo que quiero y lo que voy a obligar es a que se cumpla la ley de con el presupuesto que tiene en la actualidad y con eso por ahora pues no puedo hacer contrataciones irregulares por la puerta de atrás en telemadrid de productoras de personal que fue despedido en el anterior ere estaré pendiente porque si eso es así tomaremos medidas pues no le quepa duda que todas las productoras pata negra del PSOE que van saliendo de Andalucía tratarán de recalar en Madrid porque es ley de vida o sea y es la única presidenta autonómica que tiene una televisión autonómica que le es crítica aunque no es crítica no ferozmente crítica yo no diría crítica yo diría hostil hostil abiertamente hostil eso no se había visto nunca no se había visto nunca abiertamente hostil pero eso tampoco es para presumir porque significa que es hostil a la mayoría de los madrileños también o sea que bueno vamos a hay muchas preguntas de los oyentes ¿por dónde van Vanessa? pues hablaba hace un minuto la presidenta de ese alejamiento de los votantes del Partido Popular y precisamente una de las cuestiones es cómo pueden volver acercar al electorado qué medidas van a tomar después de la pausa es la mañana es radio vamos con las preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid Vanessa hay preguntas sobre asuntos que conciernen a la comunidad como es el caso por ejemplo de la sanidad o la ocupación pero también las hay sobre asuntos que conciernen al partido tanto dentro como fuera de la región yo quería preguntarle a la presidenta de Madrid si está orgullosa de su partido político con miembros como Alonso como Feijó si le parece que está en el sitio correcto señor Ayuso si llega a formar una coalición en Madrid con Ciudadanos ¿no cree que tener al señor Aguado a su lado será como tener al enemigo en casa? me gustaría saber a quién se siente más cercano el Partido Popular a Ciudadanos o a Vox qué puede hacer el PP o qué va a hacer para recuperar los votos que se le han ido a Vox va a usted a seguir negando el evidente que es que en los colegios de Madrid se dan charlas y talleres de ese tipo de sexualidad LGTBI a niños y no tan niños sin el consentimiento de sus padres ¿cómo es posible que en la Comunidad de Madrid una comunidad con unos datos económicos envidiables estemos asistiendo a un deterioro tan evidente de la sanidad pública falta de personal de medios ¿está en peligro la sanidad pública para los madrileños? ¿para cuándo tiene previsto una ley express anti-Ocupa? Bueno, aquí hay muchas cosas Vamos a por ello a ver cómo puedo hacer para que responda todo rápido estoy muy orgullosa de ser del Partido Popular ha sido mi casa y ha sido el mejor proyecto político que ha tenido el centro derecha desde la transición que ha sabido aglutinar a todas las sensibilidades políticas desde liberales conservadores inspirados por el humanismo cristiano y que creo que tiene y que volverá a ser esa casa común de todos si sabemos hacer las cosas con altura de miras y con gran paciencia que ha pasado además un congreso hace poco tiempo que todavía está asentando esas bases para el proyecto y que lo que necesita en estos momentos su líder que es Pablo Casado es confianza y así se la estamos dando todas aquellas personas como el alcalde de Madrid hizo ello José Luis Martínez Almeida y la presidenta de la comunidad que hemos empezado una nueva etapa en la que estamos dando todas las batallas por la libertad por la unidad de España y por este proyecto que es el de Ciudadanos Libres Iguales es decir la España de la transición en la que tanto creemos en esta coalición es cierto que va a tener que tenemos que ceder todos si todos cediéramos un poco más las cosas serían muy diferentes y tal y como se van a situar las cosas tal y como vamos a asistir a este proceso de ruptura que vamos a empezar a ver desde Cataluña a otras comunidades autónomas en Navarra País Vasco etcétera patricinado por este gobierno y sus socios todos aquellos que defendemos todo lo contrario nos vamos a ver irremediablemente unidos nos guste o no sea antes o después me veo entre Ciudadanos y Vox porque creo en esos dos proyectos también porque precisamente una comunidad que está dando tantos buenos resultados como es Madrid lo está haciendo gracias a que Vox Ciudadanos y el Partido Popular nos hemos entendido y quiero que sigamos haciéndolo por eso no prefiero a uno o a otro es cierto que tengo un gobierno en coalición con Ciudadanos pero también hay muchas cosas que veo de Vox en las que coincido otras muchas en las que no y lo que tenemos que hacer al final es buscar aquello que nos hace más fuertes lo que nos une muchísimo más de aquellas cosas que nos separan y por eso tengo confianza en que el tiempo nos lo vaya demostrando según vayan pasando los meses y veamos que a este gobierno el gobierno de España le da igual explicar en los parlamentos sus políticas de no según qué medios atacan libertades van contra las economías y contra las clases medias nos vamos a unir yo estoy convencida de ello y yo haré todo lo que esté en mi mano por eso yo quiero recuperar los votos que se han ido a otros partidos también eso es cierto pero sobre todo no tengo que pensar tanto ahora mismo en votos como en principios y en libertad y cada día que pasa estamos perdiendo libertad cada día que pasa es como cuando hay una desaparición que las primeras 48 horas son básicas pues cada día que pasa de este gobierno nosotros nos vamos a ir separando mucho más porque el gobierno sabe jugar con los sondeos además de que tiene todo el poder y la maquinaria a su alcance y normalmente la izquierda cuando gobierna es poder y luego ya es gestión luego cada mes que pasa ellos se van haciendo más fuertes y nos van debilitando entre nosotros creo que Madrid tiene que ser un ejemplo como otras muchas comunidades de que lo que nos une es mucho más fuerte y que vamos a dar esas batallas sin ningún tipo de complejos se están dando charlas de estos colectivos de LGTB en los colegios de la Comunidad de Madrid pues en aquellos colegios donde lo solicita en estas asociaciones el colegio lo acepta y los padres quieren apuntar a sus hijos sí me gusta más o menos le gusta a los padres que son quienes lo eligen lo que sí que creo es que no hay que permitir nunca más que ningún tipo de ley se base en el abuso y hay veces que estos colectivos abusan porque entiendo la filosofía de base que es hablar de la pluralidad del respeto etcétera a mí eso me parece bien pero a partir de ahí imponerlo per se me parece letal estoy en contra del abuso de cualquier tipo y por eso nunca permitiré que así se haga es decir que ningún niño reciba un tipo de charla que no quieren sus padres ¿cuál sería el mecanismo para que unos padres que tienen o si existe ya el mecanismo por ejemplo esto que sacaba Carla Toscano que es aparte de intelectualmente vomitivo es es absolutamente incompatible con la existencia de una familia porque se trata de gente que odia las familias la familia clásica la familia en general el padre como padre la madre como madre hay gente que está realmente muy mal que está muy mal de la cabeza es decir ¿qué mecanismo tiene incluso en un colegio donde un padre se siente está en minoría porque a lo mejor hay una mayoría podemita o lo que sea que ya dicen pues vamos a traer esto aunque sea para jorobar al gobierno ¿qué puede hacer un padre para que a su hijo no le aticen esas? pues no llevarle a ningún tipo de charlas de este tipo porque no son obligatorias de hecho ya se han dado casos de colegios que no han permitido a las asociaciones entrar a dar estas charlas y aunque tuvieron por supuesto toda la campaña de la izquierda mediática en contra la Comunidad de Madrid se puso de parte de estos colegios y no entraron las asociaciones a dar las charlas eso es real por eso no hay quejas y aunque hay gente que se queja porque ha oído porque ha visto uno de los vídeos que por cierto circulan tanto por internet y son todo mentira porque ni siquiera son de la Comunidad de Madrid si hay casos de colegios que se han extralimitado si hay casos de profesores que lo han hecho yo si que pido que lo denuncien porque entonces actuaremos no quiero no voy a permitir que se le dé a ningún alumno nada que no esté en el currículo y que vaya más allá y que atente contra la libertad de los padres a elegir que quiero de cuestiones personales morales que le den a mis hijos no lo voy a permitir de colegios donde se han dado incluidos colegios numerosísima claro de colegios donde algunas de estas asociaciones han solicitado ir a dar charlas y en estos horarios fuera de los lectivos insisto han entrado porque lo han querido los padres y porque han apuntado a sus hijos no es obligatorio ir y es más en uno de esos colegios que estaban moviendo las listas de acto ir que es quien hace esto ha sido recientemente premiado por la reina Leticia o sea no sé si quieres hacer de la anécdota categoría adelante pero esa no es la realidad en la Comunidad de Madrid y desde luego ese no es el principal problema que tienen estos que tiene la educación el problema está entre otras en muchas cosas se está rompiendo la autoridad del profesor el vínculo tan necesario entre el alumno y el profesor que siempre existió y que era básico en educación el esfuerzo el mérito el sacrificio el estudio se están rompiendo se rompen estas cosas y los ataques a la libertad y por supuesto insisto el móvil que es el peor enemigo de la infancia y yo lo que quiero que también la gente sea consciente de que está viendo su hijo por el teléfono o atrás del teléfono de un amigo porque muchos padres se van a horrorizar cuando lo investiguen hablábamos también del deterioro de la sanidad pública bueno hay una cosa aquí constante que estoy viendo desde hace unos meses que es una leyenda negra sobre la Comunidad de Madrid Madrid es esa autonomía que es injusta con las demás comunidades que se va quedando con la iniciativa de todas las demás que las va secando intentan para meternos esto que llama Pedro Sánchez que le encanta el dumping fiscal y justificar que nos quieren freír a impuestos en Madrid para imponer su proyecto totalitario aquí usan la excusa de que somos desiguales que Madrid es una apisonadora etcétera bueno sobre las leyendas me parece que fue en el mundo alguien un descerebrado de estos urbanitas que ha descubierto el campo quiero decir que un fin de semana ha ido a Teruel y ha visto que hay poca gente entonces a partir de ahí se desarrolla una perturbación mental que desemboca en cosas tan tremendas como Madrid secuestra el talento de la España vacía vamos a ver vamos a suponer que yo tenga algún talento de la España vacía más vacía que Teruel que tiene menos población que Laponia es evidente que soy o sea como que a mí no me ha secuestrado Madrid pero de qué hablan estos merluzos y esto es un problema de los medios de comunicación pero de los medios de los periodistillas urbanejas no me refiero a urbaneja aunque cabrían ¿verdad? urbanitas tontos del ABA como se dice popularmente que ni han vivido en un pueblo ni saben la solución que es para alguien de un pueblo poder ir a Madrid estudiar en Madrid antiguamente en Barcelona o en Zaragoza y tal ahora por desgracia para ser libre y salir adelante menos mal que está Madrid pero de qué hablan estos que quieren recluirnos otra vez ahí en el monte con las cabras o sea y estos son periodistas que son de Madrid no han seguido en su puñetera vida de aquí pues ahora como va a haber una leyenda de negra a ver hay que acabar con la Comunidad de Madrid mientras esté en manos del Partido Popular y de Ciudadanos porque somos un proyecto molesto ahora mismo mientras estemos gobernando con políticas liberales siempre vamos a levantar el dedo y vamos a decir injusto incorrecto erróneo no es así compara Madrid con no sé qué compara Madrid con lo otro entonces Madrid es altamente molesto para un gobierno que no admite oposición de ningún tipo ni en los medios ni en la política somos muy molestos para Pedro Sánchez y sus socios inspirados en una narcodictadura de la que han nacido políticamente somos el bastión que han de erradicar para imponer su proyecto sin ningún tipo de límites entonces ¿qué hay que hacer ahora mismo la Comunidad de Madrid? seguir alimentando a los colectivos seguir alimentando esas asociaciones burdas que están por todos los medios y por todas las redes sociales siempre con las quejas intentando trasladar y hacer de la anécdota categoría constante para justificar que estamos mal gestionados ellos lo que van a hacer es desde fuera Pedro Sánchez asfixiar a Madrid económicamente van a atacar a las grandes empresas van a atacar a las clases medias van a intentar subir impuestos por ley van a intentar que al final nos tengan que dirigir que nos tengan que llevar al FLA y que de esta manera puedan intervenir Madrid sin límites de manera que rompan mi discurso porque todo el mundo sabe que si por algo he defendido el proyecto es porque voy a bajar impuestos porque voy a permitir la libertad de las familias etcétera esto lo han de ellos tutelar para que no sea así y acabar con Madrid porque además la izquierda se pensaba que iba a ganar la comunidad y por los pelos la rozó y como son tan prepotentes no admiten que ellos no gobiernan esto y entonces como lo necesitan por todos los medios y se saben a tan solo dos escaños lo que intentan hacer todos los días es machacar desde la Moncloa y lo van a seguir haciendo y luego desde los servicios públicos con una leyenda negra constante a Madrid se viene a morir a Madrid no sé qué Madrid roba la iniciativa y entonces la última es la sanidad o sea resulta que tenemos seis de los diez mejores hospitales públicos de España que somos la única comunidad autónoma que opera de todos los trasplantes que ya hay niños que se están salvando y mayores que se están salvando de leucemia en tan solo un mes en la sanidad pública que somos el lugar de referencia cuando cualquier persona en España tiene de verdad una dolencia importante somos una comunidad autónoma que está consiguiendo por ejemplo a través de una red oncológica que estamos poniendo en marcha hacer hospitales de referencia para tratar cualquier tipo de cáncer que estamos gracias a estos estudios de células vamos a conseguir que la ceguera que las lesiones medulares y que la inmensa mayoría de los cánceres en pocos años se conviertan en un mal sueño o sea esa es la realidad de la sanidad pública madrileña cuántas veces no voy a oír ahora los ataques contra la sanidad pública madrileña pero de verdad es que cuántas personas tienen que ir a un hospital enfrentarse a la muerte y salir con vida para ver lo que estamos ofreciendo con los impuestos de todos los ciudadanos tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo somos la segunda región del planeta con mayor longevidad que aquí llegamos a los 100 años y en unas calidades oye pues bastante razonables somos una comunidad próspera una comunidad de libertad una comunidad que eligen cada vez más estudiantes de todo el país y todavía voy a tener que alimentar o permitir la leyenda negra y callarme imposible por eso en una entrevista hace tiempo me dijeron lo de que a Madrid se venía a morir de contaminación y dije no y ya a partir de ahí bueno pues ya visteis la campaña que me hicieron casualmente el 1 de enero que estaba toda España y el planeta de vacaciones y hasta los sindicatos estaban trabajando el 1 de enero para machacarme mediáticamente por una frase extraída de una entrevista mucho más amplia pues en Madrid no se muere de nadie de nada en concreto se muere pues de muchas cosas como en cualquier lugar pero Madrid sobre todo de viejo a Madrid se viene a vivir y se viene sobre todo a que te dejen en paz y se viene a que te den vida y se viene a que te pasen cosas a que te dejen en paz a que te dejen en paz a Madrid se viene a que te dejen en paz que es mi frase fíjate si lo saben los madrileños que no dejáis de gobernar bueno con sus errores con sus aciertos y además va a ser el corte inglés el corte inglés ya abierto el corte inglés ha abierto hace doce minutos y que está San Valentín ahí tienes que ir pensando algo bueno espero que se porte San Valentín presidenta perdón que se va a portar San Valentín ah bueno yo es que no San Valentín y yo yo soy muy tosca para eso ya estamos bueno se ha marcado un Luis Herrero en toda regla sí ya está sí se ha marcado un Luis Herrero ya está pero bueno y ese novio de voto que ah bueno eso muy bien pero ah amigo amigo esto es unidireccion esto es como lo de no no me regales nada pero y si y si te regalan ves claro claro pues mira en el supermercado del corte inglés tenemos pues un cava un buen vino unas velas románticas unos bombones y lo mejor de todo es que sorteamos unas trufas de Teruel pues fíjate unas trufas muy buenas es una maravilla con eso conquistas reconquistas y lo que haga falta fíjate ese huevo frito común huevo frito clásico con unas laminillas de trufa encima bueno eso no lo hace Abraham García en Viridiana eso es poesía eso es poesía eso es poesía del siglo XVII totalmente vamos pues diez comidas románticas para dos personas en el restaurante del corte inglés bueno muchas gracias Isabel Díaz Ayuso ha sido un placer y vamos sigamos las noticias porque siguen anulando su presencia en el World Mobile Congress por el coronavirus algunas de las grandes compañías a nivel mundial Sony es la última que ha dicho que no va a ocurrir bueno a ver Juan Pablo Polvorinos Federico buenos días a ver cuéntame pues por ejemplo la japonesa Sony la estadounidense Amazon la sueca Ericsson la surcoreana LG yo me colvó y el teniente alcalde de Barcelona sobre la posibilidad de que se pudiera anularse el Mobile World Congress que tiene que celebrarse a finales de este mes de febrero en Barcelona ha dicho que no se contempla al menos de momento la anulación pero vamos a ver si sigue el domino cayendo de empresas en una feria donde no van feriantes pues ya me contarás si se ahorra el rey que le escupan yo ves esa es la parte buena ya cuando pase la enfermedad que venga madre un par de cosas más muy rápidamente Federico Íñigo Urcullo el Endacari Vasco tiene que entre hoy y mañana aportar la fecha de unas elecciones allí en el país vasco se habla del domingo 5 de abril domingo que caen domingo de Ramos previo a la celebración de la Semana Santa y ya sería una sorpresa lo están adelantando a numerosos medios de comunicación en el país vasco que no se convocase en esta fecha y sobre la figura del mediador el relator y todas estas cosas que reclaman el independentismo el sicario de Putin ese se volvió el pasado jueves con 4.000 euros en el bolsillo es fantástico un tío que viene a hablar de una sentencia que no ha leído mamarracho le han preguntado a Carmen Calvo sobre la figura del mediador y la verdad es que ha dado dos capotazos una Verónica y estas cosas no, no ella una Verónica porque eso nos lleva a la Semana Santa y ella está en contra ella está a favor de los sallones bueno o sea no, no, no desayuno informativo capotazo bueno la portavoz parlamentaria la portavoz parlamentaria Adriana Lastra y estaba Carmen Calvo y le han preguntado si es verdad o no que va a haber una figura de mediador que hay que dialogar que eso ya lo sabe todo el mundo y la sociedad lo reclama te ha quedado claro ¿no? sí, sí, sí me ha quedado claro que los martes gramaticales y ya los espero con entusiasmo o sea cómo ver cómo una socialista que es comunista en realidad sigue siendo comunista cómo Maris su tropieza en cada vocal y en cada consonante confieso que me produce un gran placer no sé si Malsano es un placer de pobre ¿verdad? porque por nada te conformas pero me gusta me gusta verla tropezar continuamente qué sesión y pensamos que Rosa Conde era una incapacitada es una mina vamos a ver Isabel González buenos días hemos conseguido identificar a la rubia de bigote ya sabemos quién es esa mujer que coincide además con la dependienta de unos grandes almacenes ya vamos poniendo parches vamos las fichas que había dos pistas era la misma es su sobrina lo que yo no sé si la consanguinidad existe Federico para que te engañe yo conté el chiste el otro día me refiero a la catogenética que estás mal pensando el mejor chiste y nos vamos a la crónica Rosa porque rigurosamente histórico sucedió en el club 31 estaba un marqués una loca anciana vetusta digamos que una loca con gules y tal y estaba comiendo en el siglo 31 y entra otra loca todavía más anciana pero muy ay marqués te presento a mi sobrino y dice no si lo conozco lo conozco fue mi sobrino el mes pasado bueno pues hablaremos de rigote Federico hay dos pasarelas este fin de semana por un lado la de los Oscar por otro lado la de Quintos de Mora porque eso es para hacer una foto de pasarela auténtica y luego algo que está sin confirmar testigos afirman haber visto a Luis Mir Rodríguez ex Agata besándose con Leticia Sabater así que oye pero es que todo puede ocurrir que el amor es ciego y en este caso juro que no lo he dicho bueno ciego no pero un poco un vinoño es la mañana de Federico es radio me cambié a la mutua porque estaba pagando de más pero pensé ¿y luego qué?